Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Witcher 3, continuando la historia principal de Blood and Wine. Esta misión principal se llama Sangre Fácil, que a la continuación, oh, que nos la han puesto entre medio de la de... La noche de los colmillos largos. Vinimos aquí, el orfanato estaba todo saqueado, mataron a los niños, fue... Un desastre. Así que... Vale. Así que tenemos que investigar qué es lo que sucedió, no, no sin dejar de saquear un poquito también, es parte de... A ver qué le pasó a este. Jolín, qué manera de destrozar. Hay que salir fuera. A ver. Más niños, tapó, jolín. Hay más, hay más aquí. Qué barbaridad. Qué más. Aquí, qué hay. Tenemos que seguir el rastro del olor, que va hacia afuera, ¿no? Ah, no, hacia afuera no. Continúa por aquí. ¿Aquí había algo? No. Salto por aquí. Seguimos. Eh, ostras, ¿esto? ¿Por qué os lo he dicho? ¿Qué creéis? Va, seguiremos investigando. Tengo... ¿Esto se quedó aquí o qué? Sí. Opcional. Leer la entrada de los Garkains Alpha en el bestiario. Vamos al bestiario, a ver si ya tenemos. Ah, este es. A ver, no cabe duda de que cuando un vampiro contrata a un brujo para matar a otro vampiro, ninguno de los dos es normal del todo. Lo contrato... El contrato no parecía gran cosa, a pesar de que Geralt sabía que su objetivo era un vampiro. Inesperadamente. Tenemos que seguir el rastro. La opcional la hemos hecho. Al seguir el rastro nos llevará... Bueno, hemos tenido estos puntitos de experiencia extras. Siempre está bien. Misión actualizada. Venga. Toca montar en Sardinilla y detrás del carro. Mira, aquí está. Examinar el caballo. Vale, saqueamos aquí también. Vine a hacer una secundaria aquí hace poco también. Me fijé en el carro este, no le presté importancia, pero mira, formaba parte de la misión. Ahí le tenemos. Está debajo del puente, ¿no? Sí. Vale, vamos a ponernos Queen ya que tenemos... El tiempo preparado. Le disparamos. Líder de la manada. No tiene nada que ver con... Con un monstruo común, eh. A ver qué pasa. Atentos, eh. Está echando la sista después de merendar, pero ya no... Hola, qué bicho más feo, por Dios. No tiene nada que ver con un monstruo, chico de mierda. Perdón. Se nos ha puesto esto. Bueno. Hostia, si no llegamos... Perdón. Si no llegamos a esquivar esto, hubiera sido complicadísimo. Y con la magia de Queen también nos ha protegido... Venga, a ver si entra en el círculo. Lo veo complicado, eh. Vamos, ven, ven. Bueno, la onda expansiva es grande, eh. Es grande, es grande. Vamos ahí. Vale, bien. Vale, el sol ha venido hacia nosotros. Nos viene muy bien para darle caña con el fuego. Y ahora... No. Bien. Uf. El chaval que la tenía cargada, pero... No, no ha llegado. Vale, esto no es el tiempo. Ostras, eh. Tiene... Un alcance increíble, eh. De esta ya... Creo que nos... Lo finiquitamos. Ahí está. Adiós, chaval. Vamos a coger todo lo que hay antes de que salte la misión, por si acaso. Esto... Es la cinemática de cuando terminamos un contrato de brujo. Lo que no sé es hasta qué punto. Vuelve con Oriana. Misión actualizada. Sangre fácil. 160 puntos. Estamos dentro de la misma misión aún. Joder. Joder. ¿Ves? Ya te os dije yo que se iba a comer al niño. Ostras. ¿Ves? La orfanía. Tu es un salario de vino, ¿verdad? Un salario para la sangre. No he dicho que no he ayudado a estos niños con la felicidad de mi corazón. No he dicho que no hay ni si no, caballero de binnen. Seguís el salario, chaval. Y cerra el abierto de ti. No. ¿Verdad? No te heces. Oriana nos cuidó. Esto es muy, muy heavy Esperas que te dé las gracias Es como si tuviera una granja de cerditos ahí Que les va chupando la tetilla Poco a poco El mundo no es blanco o negro Hay toda una gama de grises Me alimento de niños Joder, pero vaya trauma para los niños No puede salir nada bueno de esto Claro, es que no me tiene que justificar Su Qué movida Pero es que claro, tengo un amigo vampiro Que ha dejado de beber sangre, si es que pueden beber otras cosas No tienen por qué Les ofrezco mucho a cambio A ver, me repugnas va a llevar al combate Yo es que tampoco quisiera al combate Lo que pasa es que esperas que te dé las gracias Vamos a darle a esta Al fin y al cabo es la mente del brujo Por tomar tanto cuidado de los orfanos Te preocupas mucho por su bienestar Ha, ha, es divertido ¿Cómo se sienten jóvenes? ¿Cómo se sienten los niños? ¿Cuántos sobrevivean tus tratamientos? No cambias este tema No te lo permiten ¿Cómo se sienten jóvenes? Entonces llegue al punto ¿Cómo se sienten jóvenes? 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 Ostras, es que esto de los vampiros tienen que acabar porque no es compatible Y se queda comiendo al niño, no creo que lo mate, dice que no lo, es que claro, que va a hacer, si se sale va a morir, es que, que movida, que movida, este juego es muy duro, ya veis, sangre actualizada Vale, pues sangre fácil, diles a los pájaros que estás preparado para reunirte con Regis, no sé si están aquí Si, están aquí Al fin y al cabo era la otra opción que teníamos, que no la hicimos en su momento Un momento Estar aquí o reunirte con Regis Bueno, estoy preparado para reunirte con cualquier momento, pero... Pero... Sí, lo sé, tú aún preferirías liberar Sianna, por lo que de Detlof Por lo que de ustedes dos... Oh, por favor La orfanía, lo que sucedió ahí, su culpa, suerte, simple y simple ¿Qué hacemos? Todavía estamos a tiempo, eh Ir a ver al Vampiro Master Y... No voy a cambiar de opinión De acuerdo, vayamos a buscar a Sianna A ver De todos los amigos que tenemos en el juego, después del haber leído los libros Este es el más antiguo, el que más nos ha acompañado y el que siempre nos ha ayudado De todos los que hay Y todas tartadas de traiciones, mentiras, enredos, robos... No sé qué quieres que te diga Vayamos a buscar a Sianna Vamos a decidir esto directamente ya Venga No es que no quiera enfrentarme ni verlo, eh Porque seguramente nos va a tocar igualmente verlo A este señor, ahora que sabemos el paradero, que es lo que quería Y hay un objetivo que podemos ir a buscar Después... El tema ya es... Ahora intentarlo por el modo pacífico Bueno, pacífico De estas nos meten en la cárcel, ya veréis ¡Gracias! ¡Gracias!